Bueno, ¿tú recuerdas lo que es un monomio? Un mono que te has comprado y es tuyo, un chimpancé, la monasita, que es mía, pues monomio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es un monomio? Es una expresión algebraica, que está formada por letras y números, por ejemplo. Eso es un monomio, ¿vale? Un monomio tiene tres partes. Una, ¿qué es el coeficiente? Yo he hecho tres, en tu libro vienen dos, pero para mí son tres, porque el coeficiente tiene un signo que yo considero una parte más del monomio. Y a la parte de la letra se la llama parte literal, literal de letra. ¿Vale? Eso es un monomio. ¿Qué es el grado de un monomio? No siempre. En este caso sí, el grado es dos, pero si yo te pongo dos X cuadrado Y, ya el grado de este monomio no es dos. El grado de un monomio es la suma de los exponentes. Ahí está. El grado de este monomio es tres. Esto es de repaso. ¿Te acuerdas, no? Vale. ¿Qué es un polinomio? Son monomios, pero hay resta de monomios. ¿Vale? Por ejemplo, P de X, esto se lee, P de X, X cuadrado, menos 3X más 5, es un polinomio. ¿Ok? Vale. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Valor numérico. Yo puedo calcular P de 2. Se lee así, P de 2. ¿Qué es sustituir? La X por 2. ¿Vale? Donde ponía X, yo he puesto 2. Y esto sería, 2 al cuadrado, 4, menos 3 por 2, 6, más 5. No, 2 no, 3. 4 más 5, 9, menos 6, 3. Un polinomio puede ser todo lo largo que tú quieras. Otro polinomio. Q de X. Por ejemplo, 3 menos 2X, menos X cuadrado. ¿Cuánto valdría Q de menos 1? Lo que sería sustituir el menos 1 en la X. Y esto hay que hacerlo poquito a poco. Esto sería, 3, menos 2 por menos 1, más 2. Menos, menos 1 al cuadrado, 1. 3 más 2, 5, menos 1, 4. No, primero se hace el exponente. Sería menos, y menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que es más 1. Por eso he puesto menos 1, ¿vale? Otro polinomio, R. ¡Hala! ¡Qué malote que soy! ¡Puah! ¡Qué gana tengo de amargarle la vida a la gente! ¿Eh, Laura? Sí, malote, malote. ¿Cuánto sería R de, ya, y esto ya es la maldad absoluta? R de menos 2. Esto sería, menos 2 al cubo. Menos, 2 por menos 2 al cuadrado. Más, 4 por menos 2, menos 3. ¿Cuánto es menos 2 al cubo? Menos 2 al cubo es, menos 2 por menos 2, por menos 2. Muy bien. Para no equivocarte, te tienes que parar. No pasa nada por pararte y pensar, ¿vale? No está prohibido. De eso es lo que tienes que hacer. Y si hasta ahora te equivocas, ¿por qué? Quieres hacer las cosas sin pararte a pensar. No, párate, piensa, y vas a tardar menos en hacerlo porque lo vas a hacer bien a la primera. Tú te paras y piensas. Menos 8. Ahora, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Muy bien. Yo he querido hacer las potencias primero para ir por partes. Primero las potencias. Como diría Jack el destripador, vamos por partes. ¿No sabe quién era Jack el destripador? Que cortaba la gente un trozo. Y ahora esto sería. Menos 8, menos 2 por 4. 8. 4 por menos 2. Menos 8 otra vez. Menos 3. 24. Menos 27. ¿Cómo sumas tan rápido, Quillo? No sumo rápido. Es que hay 8, 8, 8, 8, 8 por 3, 24 y 3, 27. No soy tan rápido. Uso mis trucos. De matemático experimentada. De ingeniero. ¿Te has quedado con esto? ¿Seguro? Seguro, seguro. Vale. Vamos paso a paso. Que no te enteras, te lo explico otra vez. Y no te enteras, te lo explico otra vez. Y no te enteras, te lo explico otra vez. Y no te enteras, te lo explico otra vez.